Ahí van las compas allá, caminando pa' el sol Alegrando el ambiente va, cuando ella empieza a tocar Cantando siempre su sentir, de letras simples de seguir Y todo el que está allí, se va cantando así Uh-la-la, uh-la-la, uh-la-la Uh-la-la, uh-la-la, uh-la-la Uh-la-la, uh-la-la, uh-la-la Uh-la-la, uh-la-la, uh-la-la La-la, la-la, la-la Ahora me toca a mí, luego te toca a ti, con un nuevo pregón verán que hay más agua Y si nos acercamos más, en el canto y en el compás Que sin prisión ponemos así, no te agites y serás feliz Uh la la, uh la la, uh la la A la gente hay que invitar, pa' que vayan al sol Pues también hay que gozar, cuando yo empiece a cantar Tráiganme un trago de rock, pa' seguir este rumbo Que todos podamos compartir, como yo, cantando así Uh la la, uh la la, uh la la Uh la la, uh la la, uh la la Uh la la, uh la la, uh la la Uh la la, uh la 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 la, uh la la, la la Gracias por ver el video.